Francisco Mancilla y Pedro Ortiz son unos grandes artistas, unos muy grandes personas, muy queridos y hoy tenemos el lujo de tenerlo aquí en el estudio de Sintonía San Pedro con un motivo muy, pero que muy especial así que hoy vamos a hablar pues de este disco con Alma de Marinero que es el título y que bueno pues está recién salido del horno, como podríamos decir, está calentito bienvenido a los dos, muchas gracias, bien hallada, bien hallada, bueno la verdad es que siempre cuando pasa tanto tiempo, porque es verdad que venir de Igo Abreva, venir de tarde en tarde, pero que a mí me gusta tener mucho más veces aquí, por motivos de trabajo y por circunstancias pues no es posible, pero si lo hacemos siempre lo grande, porque nosotros encantado de que nos debemos aquí contigo y además ahora no solamente por el disco que 25 años que hacéis ya de vuestra carrera profesional como artista, yo recuerdo ese aniversario que de los 20 años, que pasa el tiempo que parece que fue allí que fue allí, pues ya han pasado 5 años, fíjate, no sé ahora ya que son 25 pues lo hacéis todavía más a lo grande Sí, y lógicamente pues presentando un disco que menos que eso, porque ya era lo que la gente ya nos tenían ya la reivindicación de que ese tercer disco cuando y cuándo se decidió y entonces hemos dicho y bueno pues yo creo que era el momento, el 25 aniversario de presentar un nuevo trabajo que estamos muy ilusionados con él una muy buena fecha, porque además en este año que todo el mundo decía, este año 2015 va a ser muy bueno eso va a ser muchas cosas, decían los astrólogos y tal, que va a ser un buen año para presentar nuevas cosas, nuevos proyectos y tal, pues es vuestro año también En nuestro caso va a ser así, va a ser así Claro que además tiene una presentación preciosa, vemos el cartel, igual que el disco es un disco bueno que tiene influencia también de amigos nuestros, ¿no? Sí, Felipe Campuzano y la señora María del Puerto Salvador Andrade Y hay un tema también de unos arreglos especiales de nuestro buen amigo María de Obeda También el arreglista de los dos discos anteriores y bueno pues y algo muy variado, lo que lo hemos hecho es muy variado como todos los discos que tenemos Este ya sé, ¿qué número es el cuarto? El tercero El tercero, bueno, realmente sería el cuarto porque lo que se hizo fue un single con el, ahí mismo, Marbella Pero está incluido aquí también, lo consideramos el tercero Además que este lo habéis hecho especialmente con este cariño que le tenéis a Marbella, San Pedro Sí, por supuesto Bueno, que sois de ahí prácticamente, ¿no? Y os conoce todo el mundo aquí Por todo el entorno Y ha habido tantas cosas increíbles, ¿no? Que no todo el mundo sabe que si me lo gusta está para lo bueno, pero para lo malo, pues todos tenemos algo que hacer No sé qué pasa, que bueno, pero vosotros no, vosotros se habéis jugado un hueco Cuando os han pedido algo de estar Ahí estamos Sí, más de 300 galas benéficas hemos hecho Imagino que alguna vez habéis dejado incluso trabajo Sí, hemos dejado trabajo Para asistir a... Porque ya nos hemos comprometido Y entonces ya aunque salga lo que salga Cuando nos comprometemos, aunque no cobremos nada Pero somos unos aspectos formales y serios Y la verdad es que es una satisfacción de que cuente también con nosotros Y aportar ese granito de arena que siempre hay que aportar a la gente que lo necesita Y siempre estamos ahí Pues la verdad es que eso realmente son grandes riquezas El tener tantas personas que os quiere, que os apoya, que cuenta con vosotros Me imagino que esto es para vosotros, me imagino como tener la cancha llena Rico económicamente Económicamente no somos ricos, pero sí en amigos y en muestras de cariño Y en muestras de cariño Nos sentimos dichosos Nosotros dijeron un dicho muy... que también que viene con lo que estamos hablando Un dicho del vino que decía que el vino no era el más bueno, el más caro Sino el que se compartía con un gran amigo, ¿no? Exacto El que se compartía con amigos, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? O sea que el dinero no es tener riquezas en oro Sino tenerlas en personas que tanto aprecian, ¿no? Y bueno, pues fijaros que ya este, que podríamos decir, cuarto disco Aunque el tercero, vosotros, más oficial Que está compuesto de cosas muy bonitas Porque habéis recopilado cosas increíbles, ¿no? Sí, sí Y con ese cariño Además habéis hecho... Bueno, vamos a mostrarlo, ¿no? Si os parece, decimos la... Sí, sí, sí Claro, claro Podemos mencionar de cuántas canciones se compone Y todo de ella y de quién son... Es tuyo, es tuyo Bueno, me lo vais diciendo vosotros Sí Que lo tenéis... Mira, el disco abre con Camina por la vida Un tema de nuestra amiga María del Puerto La esposa de Felipe Campuzano Que le hizo mucha ilusión que incluyéramos ese temilla de ella en el disco Y cuando oyó los arregló quedó perfectamente a gusto con ese trabajo que había iniciado ella Y que lo hemos plasmado en esa apertura del disco Temita de salsa Sí, después viene rumba rumbita Que es una rumba muy simpática y alegre de Felipe Campuzano Después viene otro tema... Es que no me acuerdo ahora como con el orden O el orden Tiene nadie más feliz que de nuestro amigo Salvador Andrade Sí Luego Amy Marbella, esa que habíamos presentado ya como ese hipotético tercer disco Era un single, lo incluimos en este CD Bailame Chiquilla, que también una rumba de nuestro amigo Salvador Andrade Alma de Marinero, que es la que da título al disco Que es una rumba muy fresca, marinera en Marbellín Por llamarlo de alguna manera Y con la cual nos identificamos Realmente no podía ser de otra manera Tenemos que tener un poco de alma de marinero viviendo y viniendo de donde venimos No, que es una costa Al lado de la playa Lo que hay intermitente, no nos hemos atrevido incluso con un reggaetón Alá, pero bueno, que me decís a ver ¿Y esto? Dame chocolate Dame chocolate También de Salvador Andrade Sí, muy simpática O sea que he incluido muchos pasos Hay una sevillana por la que nuestro amigo Felipe Campuzano Aposto que lleváramos Que habla de las cosas que unen, no las que separan Las cosas que unen a Marbella y San Pedro Sí Y bueno Esperemos que... Pero esto va de la mano Este tema va de la mano Lo uno con lo otro Esperemos que siempre, no, por ejemplo Para que los telespectadores nos entiendan de lo que estamos hablando Es por ejemplo alguna de las letras, no, podríamos combinar esto que una de la mano Tanto San Pedro como Marbella que es para todo el mundo lo mismo, no Y como sería alguna de las letras, te hablando aquí con Mancilla, me estaba comentando, no, me estaba cantando, talareando Sí, bueno, el principio de una sevillana es... ¿Cómo sería, por ejemplo, esto es la segunda de San Pedro? Marbella y San Pedro, San Pedro y Marbella Son hijas iguales de Malacabella Es decir, un poco ahí el... Siempre va unido Marbella es el barco, San Pedro su vela La tercera que es Marbella es la noche y San Pedro es el día Y la otra pues... Marbella es el rumbo y San Pedro su guía Y San Pedro su guía Siempre se habla un poco de hermanamiento De hermanamiento un poco de que ni Marbella es van y San Pedro es más Sino que las dos son iguales Yo de la poesía siempre tiene que estar presente, ¿verdad? En las canciones, ¿no? Y hay mucha poesía en esta letra también, ¿eh? Sí, 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 la verdad es que es bonita Luego hay otro también, una otra rombita que se llama Dame tu risa, también de Salvador Y para terminar tenemos un chupadito El chupadito, que es un tema que hemos recopilado de... Es una graciosa De vivencia, sí, un pasable torero Para un torero frustrado Y ese retomado de un poco de eso lo tocaba en las orquestas hace muchísimos años por aquí No sabemos el autor, es anónimo Y le hemos hecho los arreglos, se le ha implementado un poquito de letra también Porque no estaba demasiado extensa la letra No conocemos que fue ese torero No sabemos que fue ese torero frustrado Era un estudiante, según te entendí, un estudiante con gran afición a los toros Pero le sacaron esta en plan Sorna Le sacaron este pasadoble de los propios amigos Creo que por ahí van los tiros Pero no sabemos el autor Qué interesante, o sea, bueno, ahora ya que empieza Bueno, tenemos la feria de Sevilla Y con ella ya suceden todas las ferias, ¿no? De todos los pueblos, de todos los sitios Y me imagino que en Marbella y en San Pedro Se escucharán mucho estas letras, ¿no? Yo creo que sí, por lo menos esa es nuestra intención De que, bueno, se oiga Que se oiga esa sevillanita Y que se participe de ella Eso siempre fue lo que queremos escuchar Esas canciones también nuevas Y algunas también de ya de las tradicionales Como nos podemos olvidar Como cantar nuestros amigos Paquitos Chocolateros Entre otros, ¿eh? Esa es... Esa esferia pura Es que eso ya lo piden Es que esa ya tiene que estar en el repertorio Porque... Aquí llevando Desde el nacimiento Dar en el paso con nosotros Claro, es que lo que pasa Es que cuando uno se lo pasa También en la feria con vosotros Sí, sí, la verdad Porque anima muchísimo Y arrancáis a la gente, ¿sabes? Sí, arrancáis De verdad es que yo creo que arrancáis Vamos, donde uno lo vayáis Arranca uno Porque de verdad Como motiváis tanto Y vosotros lo vivís Tan intensamente Que eso lo transmite Es que como tú ve a la persona Eso lo transmite, ¿no? Es como un profesor Si el profesor lo transmite A ver el niño que va a aprender, ¿no? Claro, claro Es que es así, ¿no? Soy los maestros en el escenario Hay que saber enseñar, ¿no? Sí, exactamente O sea, que soy los maestros en el escenario Y eso es lo que le transmitía A todo punto Nosotros nos lo pasamos muy bien En el escenario Porque estamos viendo Que la gente que hay abajo Se lo está disfrutando enormemente Y nos contagia 25 años con las mismas ganas Y la misma ilusión Y bueno, la verdad es que No hemos bajado el pistón En ningún momento Sino que siempre que nos subimos arriba Damos lo que sabemos Y lo que tenemos Bueno, el disco, la verdad Ya decía yo, qué precioso No hemos abierto Me gustaría abrirlo Hemos leído los títulos de las canciones Sí Pero luego, bueno, está muy bonito Y además Cuando se abre Vemos una recopilación De algunos De vuestros Sí, bueno Momentos Y lo recuerdo Fíjate que hay una foto Que yo quería preguntar Que si vosotros No acordáis realmente Cuando veo allí Cara vuestra Que digo Por ejemplo En esta Que yo recuerdo este disco También Cuando lo presentaste El primer disco Bueno, aquí no lo veis Pero bueno Cuando compréis el disco Cuando hay Aquí está Si la vamos a ver Esta de aquí Esta primera Por ejemplo Sí, eso ¿Sabes? Que yo Como he cambiado ¿Cómo he cambiado? Están los dos discos Bueno, aquí está En qué año En qué año Del segundo Hace 16 años 16 años Hace ya Del segundo Y el otro Tres años Digo que estáis Más jóvenes Nosotros compramos Cantidades ingentes De formol Y por la noche Nos metemos Estáis genial En los dos Yo creo que Esto de ser artista También recuverece ¿No? Porque también La satisfacción Y la energía De todo el mundo Que os dan esa energía Siempre te da energía Y te dan Los años Los años están Pero los años Pero ya es Pero bien De verdad que sí Y bueno ¿Cómo se va a presentar Este disco? Porque también Es una parte muy importante Es que bueno Todo el mundo estará pensando Bueno, que yo no conozco Todavía este disco Que yo no lo he visto aún Que ¿Dónde está este disco? Que dale Que no ha sido presentado Es que bueno Lo estamos presentando Aquí hoy en la televisión Pero esto Esto Habrá Habrá que hablar muchísimo Contarme ¿Cómo se va a presentar De este disco? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Día? Pues la verdad El día 4 de mayo Que es lunes A partir de las 7 Vamos a tener abierto En el Palacio de Congreso De Marbella A partir de las 7 Lo vamos a tener abierto Porque hay una copa De bienvenida De Caterin y el Cortijo Que te dará una copa De bienvenida Donde los servicios de bares Estarán para el que quiera Tomar o volver Siempre claro A precios A precios normales Nosotros llegamos A dar una copa De bienvenida Y ahí pondremos unos stands Con unas chicas y chicos Que vendiendo los discos Donde firmaremos También a la misma vez A continuación Pues Entraremos Habrá en el teatro De dentro del palacio Se hará todo el acto Coincidiendo con el 25 aniversario Pues recibiremos Un pequeño homenaje También de alguna gente Nos va a llevar Algunas entregas por allí Y luego pues Interpretaremos en el escenario Todas las canciones Todas Lo que hay que decir también Que tenemos una madrina de lujo Una madrina que Que es una maravilla Que la conoce todo el mundo Como es Nuria Fergó Es un encanto Yo que la he conocido en persona Y la he podido entrevistar Es un encanto Es un encanto de mujer Estuvo con nosotros también En la Feria de Marbella Hace dos años Estuvo con nosotros Y la verdad es que es un encanto de mujer Y ella va a ser la madrina Y todavía el padrino No lo tenemos todavía Pero bueno Vendrán mucha gente Muy conocida Al acto Y bueno Esperamos Cada canción va acompañada Con un grupo de baile Que se le ha dado las canciones Y para que hagan su coreografía En cada canción Y donde vamos a estar Arropados por un teclista Con dos guitarras Caja Y bajo Y yo creo que bueno Pues Debe ser bonito Al menos No se que aforo tendrá El palacio de congreso Que luego se va a desarrollar Sobre 1700 1800 Porque además que como es gratuito Y como tenéis tanto tirón Porque la gente os sigue Donde quiera que vayáis Y esto va a estar Vamos Como decía El humorista Abarrotado Esperemos que sí En el caso del 20 aniversario Se metieron 1300 personas Esta vez que superarlo Pues si Porque además el disco Merece la pena Porque es un disco Que está hecho Con tanto cariño Con una letra Están bonitas Con muy buena calidad En el formato Todo Así que la verdad Es que ha merecido la pena Ha sido una experiencia Muy bonita Hemos contado con Bastante ayuda Y generosa ayuda De sponsor Que recogemos también La contraportada del disco Donde la colaboración Evidentemente Al César Lo que es del César Que no me he enseñado No me he enseñado La contraportada En ningún momento Aquí está ¿Ve? Es que realmente Pensamos que los artistas Sí que es muy duro Porque vivir del arte Es el arte de frío Pero que es duro Y que cuesta mucho también Porque hacer discos También contamos Con la colaboración Del Ayuntamiento de Marbella La COPE Y el Catering El Cortijo Son colaboraciones Cortijo Catering Cortijo Catering Que son las colaboraciones Que vamos a tener Aparte de los esponsos Directas Aparte de los esponsos Exactamente Y gracias a Dios Pues bueno Hemos podido cubrir Todo este tema Porque vale mucho dinero Todo vale mucho ¿Satisfecho con los resultados? Sí Muy insatisfecho Ahora ya lo tiene que decir El público Nosotros sí Estamos muy satisfechos Con el resultado Otro que hemos vivido Desde el comienzo Hasta ver este final Plasmado ya En la grabación en el CD Muy satisfecho Se ha hecho lo que queríamos Lo que queríamos Plasmar ahí Y hacer Y bueno Pues Hemos participado En cada momento Y en cada tema Y en todo Hemos participado Más que en los otros Discos anteriores Porque ahora Las tecnologías Son distintas Y entonces Te hacen de participar En lo que te gusta En lo que no te gusta Aquí Baja Sube Y la verdad es que Pero ahora Este era más complicado ¿Verdad? Sí Era más complicado Ahora La tecnología De hoy en día Pues mucho más avanzada Lógicamente De hace 16 años Que Que me quedaba Yo ronco De las tantas veces Que tenía que cantar El tema Y ahora Pues bueno Ahora Es otro Sistema distinto Y se hace mucho más fácil La grabación Yo creo que había hecho Pocos discos Porque Con el aforo Que vaya a tener Y Bueno Ojalá haya que hacer Un pedido de urgencia Yo creo que Sí que vaya a tener Que hacer un pedido de urgencia Porque esto vamos Con lo bonito que es Porque de verdad Es que me hace la pena Que no va a tener En su coche Un disco Y también tenemos que decir Que esta Pues se va a poner a la venta A un precio Que no se puede resistir Un precio Que por quien lo va a comprar Que son 5 euros Pues lo que queremos Es vender mucho Para que la gente Lo tenga Entonces cualquiera 5 euros Pues la verdad Es que Yo creo que Ya no uno Si no alguna gente Se van a llevar Es un precio simbólico Algunos más Por eso digo Es simbólico Porque ya con eso Queremos recuperar La inversión Con ese dinero Estupendo Me parece muy bien Fíjate No había preguntado El precio Porque no sabía Es importante Que lo sepa la gente De que Estos 5 euros Es que ya Solamente la de esto Ya vale Lo que hay ahí Ya vale una pasta Y la contraportada También muy bonita Con fotos originales Con todo Así que Pues la verdad Es que Vamos Estupendo Hay que recordar Eso Que amuntaron La agenda Que todo mundo Que quiera Puede ir Entrada libre Es el lunes Día 4 A partir de que hora A partir de las 7 Estará abierto El evento Empezará a partir De las 8 Pero a partir de las 7 Ya estará abierto La barra Estaremos nosotros allí Con la venta De los discos Para que no se aglomere Mucho la gente Que Bueno Y si ese día Por lo que sea Pues Alguien no puede ir Porque habrá gente Que bueno Pues que esté fuera Que no haya ido Pero que a través De internet A mí se van a enterar Que habéis sacado Este nuevo disco Y quiera adquirirlo ¿Cómo puede hacerlo? O sea Hay otro punto Tenemos que mirar A través de internet Es que no hemos pensado En comercializarlo Por ninguna casa de discos En los anteriores Si estuvieron a la venta En el corte inglés Pero en este No habíamos planeado Eso Precisamente porque No tratamos de llevarlo Como un negocio Lo que queremos Es que todo el mundo Tenga el disco Como bien ha dicho Paco El precio es simbólico Para cubrir gastos Y que todo el mundo Pueda tener ese disco Por supuesto En un momento Un poco más avanzado Se colgará En nuestra página web Para que lo mismo Que los dos anteriores Se pueden bajar Todas las canciones Pues este también estará ahí Ahora no es lo mismo Tenerlo dedicado Eso es Totalmente O me lo pondremos En algunos puntos De venta De algunos bares Algunos sitios Que se presten A quererlo vender Y bueno Y nosotros En las actuaciones Pues llevaremos siempre Una caja Para dedicarlo Y venderlo No el que quiera Comprarlo Es la única manera O ese día O ese día Que será una exclusiva Ese día Todo el que acuda Pues pueda comprarlo Y se lo podremos Firmar Que bueno Y me queda Pilla con lo del reggaetón De verdad De verdad Cuéntame un poquito más ¿Cómo sonaría Este de Mica Que es el reggaetón? Dame el chocolate Es que sin música Es como un poco raro Es complicado Porque Lo vamos a dejar ahí En la incertidumbre Para que la gente vaya Y lo vea en el escenario Además con una coreografía De reggaetón Y nosotros En el escenario Interpretándolo Eso va a ser Bueno y ya La temporada del verano Que ya es todo Preguntar también Por supuesto Cuando ya estrenáis Temporada Cuando tenéis Los primeros actos Ahora ya en mayo Ya tenemos Algunas fiestas En mayo Este sábado Ya tenemos también Algo Y ya pues empezamos Con la feria de Marbella Iniciamos la feria de Marbella Y ya pues bueno Ya van Verbena Todas las cositas Es verdad Que aquí tenemos Fiesta todo el verano Tenemos el invierno En verano ya No paráis Y ya pues Iremos cantando los temas Intercalándolos con Con los demás temas actuales Y los nuestros Y en fin Y ya yo creo que Que en fin Esperemos que todo Que todo vaya bien Y que el trabajo Que hemos hecho Que haya Hay que ser positivo Si yo creo que si Por supuesto que si Va a tener mucho éxito Todo cuando se hace Con ilusión Y nosotros estaremos Ahí el día 4 El lunes día 4 Ya de mayo Para hacer al mes de mayo Claro Estrenamos el mes de mayo Estrenamos disco Y vemos Y apoyamos a estos Grandes artistas De aquí De Marbella De la Costa del Sol Y de verdad Que ahí estaremos Y espero que todo el mundo Se huerque con vosotros Y de verdad Que vendáis todos los discos Hay que darle Y tenéis que sacar urgencia Como ha dicho Aquí el amigo Más y más y más y más Hay que dar las gracias A vosotros Y a todos los medios De comunicación Porque la verdad Es que Se huercan Siempre os habéis Haciendo con nosotros Tanto medios De televisión Radio y prensa Siempre os habéis Haciendo con nosotros Y gracias a vosotros Entre comillas Somos populares Entre comillas Gracias a esa labor vuestra Y siempre hay que agradecerlo Los artistas Que sé que trabajáis mucho Y que os merecéis mucho éxito De verdad Que enhorabuena Muchas felicidades Y el lunes día 4 Ahí estaremos Queremos veros A todos por allí Ahí estaremos Allí hay que llenar aquello Muchas gracias por venir Por dedicar un poco de vuestro tiempo A vosotros por recibirnos En esta nuestra casa Están nuestras casas Total Cuando quiera ir Además que tenéis que venir Y os recibiremos Como merecéis Gracias Muy bien a ti Hacemos una pequeña pausa Nos vamos a publicidad Y enseguida volvemos